El consultor de los ayuntamientos. Accede a tu revista como y donde quieras. Conoce las 6 ventajas que ofrece este formato digital con el que podrás consultar y gestionar los contenidos fácilmente. Tienes todos los números de tu revista siempre a mano. Puedes realizar búsquedas sobre todos ellos y localizar fácilmente la información que necesitas gracias a su potente buscador. Resalta los textos de tu interés, crea dosieres con tus favoritos e incluye marcas de lectura, anotaciones, etc. Puedes acceder a la legislación, a la jurisprudencia y al resto de documentación que se cita en sus artículos. Imprime los artículos que te hagan falta en papel o guarda en PDF los artículos que necesites. Accede a tu revista como y donde quieras, desde tus diferentes dispositivos aunque no dispongas de conexión a Internet. Gracias. 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 Gracias.